Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de Televisión Los Palacios. Los Palacios hoy estamos a viernes 7 de julio, dispuestos ya para ofrecerles a continuación toda la actualidad local. Antes les avanzamos a algunas de las noticias más destacadas. El portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Triguero, pide una rectificación pública del Partido Popular al asegurar que está mintiendo con respecto a la posición de Izquierda Unida sobre el sector del Cangrejo Rojo. Comienza la velada de la almazara que hasta el domingo 9 de julio ofrecerá buen ambiente y una programación especial para celebrar su 22ª edición. El Día de los Palacios y Villafranca en Acuápolis será el sábado 29 de julio con el precio único de 16 euros. Comenzamos ya a contarles estas y otras noticias que forman parte de la actualidad de la jornada. En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, José Manuel Triguero, ha pedido una rectificación pública de la agrupación local del Partido Popular al asegurar que está mintiendo con respecto a la posición de Izquierda Unida sobre el sector del Cangrejo Rojo. Triguero ha defendido que este Gobierno municipal siempre ha apoyado y seguirá defendiendo los intereses de los cangrejeros del Bajo Guadalquivir y en especial de las familias palaciegas que se dedican a la pesca del cangrejo. Triguero también ha recordado las numerosas reuniones que se han mantenido para el desbloqueo de la situación. Desde el Gobierno municipal pedimos y exigimos una rectificación pública al Partido Popular pues está mintiendo flagrantemente con respecto a nuestra posición con el sector del Cangrejo Rojo. Este equipo de Gobierno los ha apoyado siempre, defiende y defenderá los intereses de los cangrejeros del Bajo Guadalquivir donde haga falta y en especial a las familias trabajadoras de los Palacios de Villafranca que se dedican a la pesca del cangrejo. Y así lo hemos demostrado siempre, con una absoluta coordinación con el Ayuntamiento de Isla Mayor asistiendo a numerosas reuniones de trabajo para el desbloqueo de la situación que venían sufriendo desde hace un año asistiendo a movilizaciones en apoyo al sector cangrejero y promoviendo una declaración institucional por parte del Pleno de nuestra Corporación para demostrar nuestro apoyo incondicional a este sector de familias trabajadoras. Lo que habría que preguntarse es dónde estaban los concejales del Partido Popular hace un año cuando peor lo estaban pasando estas familias. ¿Fueron a las movilizaciones que hubo en marzo y en mayo de 2016? Pues no. A los concejales del Partido Popular de los Palacios parecía que no le importaba entonces este problema. Y ahora salen inventándose datos y mintiendo de forma descarada. El grupo de diputados provinciales de Izquierda Unida, del que forma parte nuestro compañero Manuel Vegine, jamás ha votado en contra de solucionar la problemática de la pesca del cangrejo rojo. Que lo demuestren si son capaces. Lo que tiene que hacer el PP de los Palacios es pedir perdón, informarse bien antes de inventarse las cosas y dejar de jugar con el trabajo de numerosas familias de nuestro pueblo. Para mayor abundamiento en nuestra preocupación y en nuestro apoyo incondicional hacia este colectivo de trabajadores, al próximo pleno de la semana que viene, presentamos una nueva moción pidiendo al Gobierno de España que vuelva a negociar mejor y de manera eficaz con el resto de grupos parlamentarios para que busquen una solución definitiva al problema que sufre el sector de la pesca y la comercialización del cangrejo rojo. Por todo ello, solicitamos a los concejales del PP de los Palacios que pidan perdón, que dejen de mentir y que dejen de jugar con un tema delicado para muchas familias de nuestro pueblo. Porque cuando había que movilizarse y dar la cara en defensa del cangrejo rojo y de estas familias, ninguno de ellos dio un paso adelante. Anoche arrancó la XXII edición de la velada de la Almazara con las primeras familias que se acercaron hasta la plaza tan vinculada junto a la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles y por tanto la de la Hermandad de la Borriquita. La velada que se prolongará hasta este domingo 9 de julio contará con una programación especial para el disfrute de todos los vecinos. Se trata de una cita esperada en nuestro pueblo cada verano y muy importante para sus organizadores. La Hermandad de la Borriquita y su grupo joven, que con ilusión y trabajo durante 22 años, han sabido mantener este evento en el calendario de las noches de verano palaciegas. Y es que además, la celebración de la velada de la Almazara y los beneficios que de ella pueda obtener la Hermandad supone una parte fundamental para poder desarrollar los proyectos que la Corporación del Domingo de Ramos pone en marcha a lo largo del año. Pues la verdad es que sí, que es uno de los eventos más importantes que la Hermandad organiza durante todo el año. De aquí se sacan casi los fondos para el mantenimiento de la Hermandad y para los proyectos que la Hermandad puede ir haciendo poco a poco. La Hermandad necesita el Domingo de Ramos mucho dinero para salir a la calle. Y bueno, este evento hace que podamos hacer proyectos año tras año y que podamos ir dándole vida a la Hermandad. Y de aquí se sacan la verdad que fondos para proyectos como el misterio que acabamos de hacer. Y la verdad que es un evento súper importante para la economía de la Hermandad. 22, 22 años, se vamos a desvelar. Claro, la familia de la Borriquita, como tú dices, ahora mismo si coge un plano veis que hay muchos costaleros con su familia, mucha gente de aquí de la Junta de Gobierno. Es el primer día, que todos los años el primer día lo tenemos más que todo dedicado para preparar ahí, pero bueno, siempre vienen más gente. Esperemos que los tres días que nos queden, vengan más gente, colaboren con nosotros, que esto es un acto que hacemos para la Hermandad. No es para otra cosa, es para la Hermandad. Es que nosotros con la Hermazara estamos agradecidos de los vecinos porque tenemos vecinos de aquí que vienen incluso los cuatro días por la noche, que están aquí con nosotros colaborando. Eso sí tiene también la Hermandad que agradecerle porque los vecinos se huercan con nosotros. La velada contará con una programación de actuaciones que servirán para amenizar cada jornada. Ya anoche lo hizo el DJ Ojananá. Esta noche de viernes está prevista en el escenario la presencia del grupo flamenco Bugislavis. Mañana sábado actuará el baile flamenco de Elena Barroso, mientras que el domingo, Día del Niño, habrá actividades como Globo Hinchable, Pintacaras, Cantajuegos y Payasos. Entre las visitas han recibidas anoche en su primera jornada la velada de la Almazara contó con el delegado de festejos, Juan Manuel Bernal Cecilia, una persona muy relacionada con el mundo cofra de palaciego y que conoce la importancia de este tipo de eventos para las hermandades que lo sacan adelante. La hermandad de la Borriquita, como bien decía su hermana mayor, pues tiene un empuje detrás. Yo siempre, últimamente, siempre les digo que es una hermandad con mucho músculo, una hermandad que tiene mucha fuerza y que está empujando fuerte en nuestra Semana Santa y ellos después de 22 años siguen apostando por esta velada que la verdad que para una hermandad con unos mil hermanos, que es lo que tiene, que es una hermandad pequeña, que es mucho potencia de crecimiento y el que estoy seguro que van a conseguir con el empuje que tienen, pues actos como estos y actividades como estas le reportan un beneficio económico que le hace subsistir y poder ir progresando durante el año. El Ayuntamiento de los Palacios estará siempre con este tipo de iniciativas, apoyando a este tipo de colectivos, a hermandades, a asociaciones que realizan veladas. La verdad que llevamos un par de meses desde Semana Santa que casi no hemos parado en los palacios de actividades un fin de semana tras otro y la verdad que a nosotros nos crea satisfacción que el pueblo de los palacios sea vivo en el tejido asociativo y en la cantidad de actividades que las asociaciones y colectivos promueven para que disfrute del pueblo y nosotros pues estaremos ahí a piñón, como se dice en los palacios, apostando por que todos los colectivos y todas las asociaciones vean un respaldo en el Ayuntamiento. Para la organización de la velada, la Hermandad de la Borriquita cuenta con el trabajo incansable de varias decenas de hermanos que no dudan en arrimar el hombro para que la celebración de este evento ya tradicional se desarrolle con éxito y para el mayor bien de su hermandad. Como en años anteriores, estarán a disposición de los asistentes una gran variedad de tapitas caseras que podrán degustar a precios populares y siempre disfrutando en un gran ambiente. Pues mira, tenemos las tapas típicas, el filetito de lomo, tenemos el serranito, tenemos la ración de soco, de alita también que está muy buena, ración de carne mesada que este año la hemos comprado nueva y la hemos probado y está buenísima. Tenemos la tortilla con cebolla y sin cebolla, también la tenemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos, vamos, ya por aquí, las papas bravas, papas con alioli, mucha variedad, todas tapas típicas y a precios populares. Por otra parte, ya se está trabajando en la organización de la Popular Carrera 2 kilómetros de color prevista para el 21 de octubre. Cabe recordar que en su primera edición fue todo un éxito con la participación de 2.700 corredores y más de 100 voluntarios. Que fue una aventura, una locura por parte de lo que es la Junta de Gobierno. Nos tiramos al toro, teníamos que, necesitaba la hermandad, un evento donde se recaudara muchos fondos para pagar los proyectos que esta Junta de Gobierno traía y era uno de nuestros propósitos. Al igual que teníamos proyectos, también teníamos eventos que sufragaran los gastos de esos proyectos y nos lanzamos al toro el año pasado. Nosotros tuvimos 2.700 participantes, más de 100 voluntarios y la verdad que fue todo un éxito para la hermandad, un día inolvidable. Nosotros estábamos locos, la verdad. Y bueno, esta edición ya la tenemos programada porque ya estamos organizándola. Es un evento de mucha envergadura, de mucha envergadura, muchos meses de trabajo. Y bueno, si Dios quiere, pues la segunda edición será el 21 de octubre. Podemos adelantar ya que estamos haciendo unas modificaciones de recorrido. Va a ser una edición especial, va a tener muchas novedades y porque intentamos, desde la hermandad de la Borriquita, siempre intentamos mejorar los eventos para que el público esté a gusto con nuestros eventos. Y nada, eso será el 21 de octubre y va a ser algo inolvidable. Tenemos un poco de miedo porque, según lo que hemos dicho por las redes y demás, las expectativas son que va a aumentar el número de participantes. Pero bueno, estamos abiertos, es nuestro evento y vamos a por él. Puedo adelantar que en torno a las inscripciones online, a través de Etiquetea, van a salir dentro de poco, una vez que terminemos la velada y demás. Y lo que son en puntos físicos será en septiembre y octubre. Tenemos más o menos programada. A lo mejor coja alguna semana de agosto, pero sí os digo que las inscripciones van a ser el mes de septiembre y el mes de octubre. Por su parte, la hermana mayor de la hermandad de la Borriquita, Dolores Pérez, hizo pública la noticia sobre la venta de las actuales bambalinas y paso de palio del paso de Nuestra Señora de la Aurora de la Hermandad de la Resurrección de Sevilla para la Virgen de Los Ángeles. Según los términos del contrato, la entrega de los mismos se efectuará en el primer trimestre de 2019. Bueno, pues el hecho de comprar las bambalinas y el techo de palio de la Virgen de la Aurora, que es la hermandad del resucitado de Sevilla, ha sido porque lo pusieron ellos a la venta y para nosotros ha sido una cosa que no esperábamos de verlo. Eso parece que ha sido encontrado para nosotros. Nosotros la vimos puesta en donde ellos la pusieron, en la página. Todo fue verla, llamamos, fuimos a verlo, yo lo tuve en la mano y las bambalinas son preciosas y es una cosa que lleva mucho bordado de oro, es sintético también, lleva mucho bordado de oro, pero nosotros cuando vamos a tener un techo de palio y una bambalina así, con 25 años como tiene la Virgen ahora mismo. Y aquí ha sido que ha surgido, había muchas hermandades que han estado subastando el dinero también para esas bambalinas y para ese techo de palio. Nosotros hemos tenido un apoyo desde la Junta de Gobierno nuestra, ha habido amistades con alguna gente de esas juntas de gobierno y nos hemos llevado al tirón. Ha sido una cosa que la hermandad ahora mismo no tiene dinero para comprar techo de palio, pero eso se ha venido encima y ahora mismo casi el primer plazo que se ha dado ha sido donado por costaleros de la Virgen. Y ahí estamos, tenemos ahora mismo tres años que pagar. Nosotros estrenaríamos el palio en el 2019 y la fesa es terminarlo de pagar en el 2019. Nos hemos tirado aquí, parece que estamos locos, pero si Dios quiere se pagará. Aquí hay mucha ilusión por el techo de palio y por sus bambalinas y estamos todos muy contentos. Yo sobre todo, en el momento que lo vi, a mí me gustó mucho y la verdad que gracias a Dios lo hemos conseguido. Por lo menos va a venir para los palacios de Dios quiere para el 2019. La Delegación de Juventud ya prepara el Día de los Palacios y Villafranca en Acuópolis, el Parque Acuático de Sevilla. Se trata de una actividad más incluida en el programa Verano Joven 2017. Los interesados deberán formalizar las inscripciones en el Círculo Joven en horario de mañana de 8 a 2. La cita será el sábado 29 de julio. El precio único de la entrada a Acuópolis, incluido autobús, será de 16 euros. Esto supone un importante descuento con respecto a los precios habituales de las instalaciones. Esta jornada se celebra merced al acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de los Palacios con Acuópolis con el objeto de acercar el Parque Acuático a la ciudadanía, ofreciéndoles importantes descuentos que permitan a las familias acogerse a la oferta y a disfrutar de las instalaciones del Parque Acuático. La salida a Acuópolis será el próximo sábado 29 de julio. El autobús partirá a las 10 y media de la mañana desde el antiguo ambulatorio. La vuelta será al cierre del parque. Por tanto, aquellas familias, niños y jóvenes que quieran aprovechar esta oferta pueden adquirir sus entradas en el Círculo Joven, lugar donde obtendrán más información de la actividad acuática. Volvemos, ya retomamos la edición informativa con la actualidad deportiva local. Hablamos hoy del Real Betis Balompié, que para la próxima temporada va a contar para su plantilla de jugadores con un futbolista muy vinculado a los Palacios y Villafranca, de donde es toda su familia. Se trata del lateral Antonio Barragán, que llegará cedido por el Millesbrut inglés al Club Verde y Blanco. El Real Betis Balompié y el Millesbrut han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Antonio Barragán al Club Verde y Blanco. El lateral sevillano, pero con gran parte de su familia de los Palacios y Villafranca, jugará cedido durante la temporada 2017-2018 en Heliópolis. Además, el Club de las Trece Barras tiene opción de compra al final de la campaña si se cumplen una serie de condiciones. Barragán es hijo de Juan y la de Victorioso, y Antonio Barragán, médico traumatólogo muy reconocido en nuestra localidad. Por tanto, el vínculo con los Palacios y Villafranca es muy fuerte. Sin embargo, este último fichaje del Real Betis nació en Pontedeume, a Coruña, donde estuvieron residiendo sus padres durante una temporada por motivos de trabajo. Siendo muy pequeño, la familia se trasladó a Sevilla hasta hoy. Barragán lleva el fútbol en la sangre. De hecho, tanto su padre como sus tíos fueron jugadores de la Unión Deportiva Los Palacios. En cuanto a su carrera deportiva, la inició en el Sevilla Fútbol Club como juvenil. Ha pasado posteriormente por el Liverpool, el Deportivo de la Coruña, el Real Valladolid, el Valencia. Jugó la temporada pasada un total de 27 encuentros en el equipo inglés. Con toda esta experiencia, Barragán, que es el cuarto fichaje bético, acumula más de 250 partidos como profesional. Internacional en las categorías inferiores de la selección española, el nuevo refuerzo del Real Betis se proclamó campeón de Europa Sud-19 en 2006. En su presentación, acompañado de toda su familia, junto al presidente Ángel Aro y el vicepresidente deportivo Lorenzo Serra, Barragán se mostró ilusionado en su puesta de largo como bético, e incluso llegando a reconocer que paró otras opciones para llegar a Heliópolis. La Secretaría de la Liara Balompié se llenó el pasado lunes de jugadores nuevos, ocho en total, para estampar su firma con el Club Verde y Blanco Palaciego. Casi todos proceden del Torreblanca y del Diablo Rojo. De la pasada temporada solo quedaban los hermanos Cotto y Mario Valle. Muy poco se va a aparecer la Liara de la próxima temporada a las anteriores, a excepción de Manuel y Moisés Cotto y Mario Valle. Los palacigos tendrán una plantilla prácticamente nueva. Hace unos días adelantamos la llegada de Miguel Barqueros, delantero goleador del Torreblanca. De este mismo equipo y del Diablo Rojos, también de Torreblanca, llegan los siguientes jugadores, Juanma, José Ángel, Joaquín, Jairo y Carlos Romero. También firmaron por la Liara los jugadores Abraham, de la Peña Rociera y Agu, del Carmona. 11 jugadores por ahora, por tanto faltan otros 11, pues Antonio Ortega, entrenador de la Liara, no quiere más de 22. A estos jugadores los ha traído el propio entrenador, pues los ha tenido a sus órdenes en los equipos anteriormente citados y los conoce muy bien. A partir de ahora los palacigos serán más selectivos en los fichajes y no tendrán tanta prisa, aunque sin dejar escapar la oportunidad si se pone a tiro algún buen jugador. Además, varios juveniles destacados de la pasada temporada entrenarán con el primer equipo para intentar ganarse un puesto entre los 22. Con estas incorporaciones desde la Liara se respira hondo, pues hace pocos días solo tenían tres jugadores. Momento ya para la información meteorológica, el tiempo que nos depara el fin de semana. Mañana sábado los cielos estarán poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso, vientos de componente oeste flojos en el interior. El termómetro seguirá subiendo tanto en la jornada del domingo como en la del lunes, en la que los cielos estarán totalmente despejados. Y hasta aquí la información local por hoy y por esta semana. Recuerden, más información sobre los palacios y Villafranca el próximo lunes a partir de las 9 y media de la noche en Televisión Los Palacios. ¡Gracias!